Oh, yo quise el fin y había más, yo quise más, no había fin Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz No voy a llorar si nadie me acompaña No voy a dejar ni un camino sin andar Aquí es el fin del amor, yo quise el fin del disfraz Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz No voy a llorar si nadie me acompaña No voy a esperar que el destino hable por mí En medio de las lluvias del invierno En tiempo ni lugar, yo sé que entenderás Que amor, para quien busco una respuesta Es un poquito más que hacerme bien Yo quise el fin y había más, yo tuve más, no había fin Yo tuve el mundo a mis pies, si no era nada sin ti Yo sé la línea final por tu amor Tu amor, tan fuerte como el no amor Tu amor, para volar de un mundo mejor Tu amor me enseña a vivir Tu amor me enseña a sentir Tu amor Tu amor, para volar de un mundo mejor